Las carencias en materia de aparcamientos se han hecho un hueco en la campaña electoral como absoluta prioridad para distintos partidos. En el caso del PSOE, que ha dedicado la jornada de captación de voto al entorno de la Avenida General López Domínguez en la circunvalación, se decantan por acondicionar los bajos del estadio municipal no sólo como simple depósito para la grúa, como ha sido estos años, sino con un proyecto mucho más ambicioso. Justamente aquí, en los bajos del estadio municipal, en ese gran proyecto que vamos a llevar los socialistas de concesión de aparcamiento público subterráneo debajo del estadio municipal, se van a posibilitar 800 aparcamientos con un bono específico para los residentes, entre 45 y 50 euros mensuales, que no solamente vamos a conseguir más aparcamientos en una zona donde se necesita, sino que si hay 800 coches debajo del suelo, tenemos también 800 plazas disponibles en la superficie. Aprovechando que estaba por la zona, Bernal ha recordado obras que tenía previsto realizar su gobierno en ese entorno, pero que se vieron frenadas por la moción de censura sufrida en 2017. Teníamos un plan de ampliación extraordinario para la zona del pabellón polideportivo Serrano Lima y alrededores que lo truncó. La moción de censura y cuyo dinero al final no se gastaron aquí, lo destinaron a otra historia. Exactamente igual que en la zona de Alfredo Palma, donde teníamos un plan integral ya presentado, programado, proyectado, con una partida presupuestaria de 800.000 euros, pero el Partido Popular, después de la moción de censura, lo dejó en tan solo unos 20-30.000 euros para arreglar cuatro bardosas y seguir sin darle una oportunidad a una zona tan importante como esa. Y eso es lo que queremos hacer los socialistas, entre otras cosas, seguir adelante un proyecto que truncó la moción de censura, pero que se preocupaban por los barrios. Y esto es una zona especialmente para preocuparnos, para ocuparnos, para modernizarlos, para atenderlos, para desarrollarlos. Y hay muchas oportunidades del propio complejo deportivo, las mejoras que son necesarios, un plan integral cierto en la zona de Alfredo Palma. En torno a la circunvalación, Bernal ha resaltado también las obras de acondicionamiento llevadas a cabo en el Parque de la Plaza Manuel de Falla, especialmente en las pistas de Petanca.